Hola dibujante, hoy vamos a dibujar un panda al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar a un oso panda al estilo kawaii Ya lo hemos dibujado muchísimas veces en el canal pero no me canso de dibujarlo Vamos ahora a dibujarlo de una forma diferente Vamos a ponerle aquí la cabeza que es así como un círculo o como un óvalo, como lo queráis ver Aquí arriba iría un semicírculo que sería una de las orejas y como está así un poquito inclinado le vamos a poner el otro semicírculo aquí Vale, eso sería la cara así que aquí iría el hocico Pero antes vamos a dibujarle el cuerpo, vale, vamos a ponerle por aquí un poquito del cuerpo Una cosa así y le vamos a poner aquí una pata y otra pata, como veis está sentado Y le vamos a poner los brazos así como con las manos unidas, un poco Vale, ahora le vamos a dibujar aquí la sonrisa Una boca sonriente Y ahora aquí le vamos a dibujar los ojos que estarían cerrados Así Y las manchas De su cara Bueno pues con esto más o menos ya tenemos hecho el boceto a lápiz de nuestro panda kawai Ahora vamos a pasarlo a tinta Vamos allá Un momento, suscríbete a Muy Kawai y no te pierdas ningún vídeo Bueno, empezamos con la tinta Entintamos todo esto Y vamos poquito a poco Uniendo Tintamos los ojos Y os recuerdo Que si queréis dibujar más osos panda Aquí arriba os voy a dejar Toda la lista de vídeos relacionados con los osos Tanto panda como pardos Como osos polares Todos los vais a encontrar en esa lista Así que echarle un vistazo Bueno pues ya tenemos entintado nuestro panda Fijaros que hay partes que no la hemos entintado del todo Como por ejemplo esta parte de aquí Pero como vamos a utilizar un color Un color gris oscuro Que prácticamente es como negro Pues nos va a servir para cerrar todas esas líneas Y no va a quedar nada mal Veréis como va a cambiar el dibujo una vez coloreado Así que no os vayáis Porque ahora viene lo importante Vamos allá Ey ya está aquí el nuevo libro de 365 bocetos ¿Quieres aprender a dibujar al estilo más adorable del planeta? Del sistema solar De la galaxia Del universo Pues hazte con el ¿Cómo dibujar kawaii 2? Bueno Dibujo borrado Hemos quitado todo el lápiz Y rotulador gris oscuro preparado No voy a utilizar un negro Ya os lo he explicado en otras ocasiones Ocasiones, perdón Porque el negro lo que haría es que anularía todas esas líneas Que están entre medio Y que no se apreciaría entonces Algunas cosas que son de color negro Así que con este gris oscuro Conseguimos el mismo tono Prácticamente Pero le damos un poquito De protagonismo Muy poco A las líneas que están por medio Por ejemplo Los ojos que están dentro De una mancha De color negro Pues si fuera totalmente negro El tono No se apreciaría en los ojos Así que Este tipo de rotulador Viene muy bien Para que No se pierdan todos esos detalles ¿Vale? Así que Si vais a colorear cualquier cosa Que sea de color negro Y veis que dentro hay cositas Como los ojos en esta ocasión Pues os recomiendo Que utilicéis un tono gris oscuro Para así que no se pierdan Todos esos detalles Creo que ha quedado Claro Bueno Pues fijaros Como está quedando Yo creo que con el color Siempre se gana muchísimo Y Vamos a colorear también El hocico Fijaros Y se aprecian los ojos Y más se van a apreciar Una vez Una vez que Que seque Voy a utilizar un rosa Ahora para darle Un poquito de color Aquí a la lengua Ahí está Y vamos a colorear El interior de la boca Con un color Oscuro Negro pizarra Que se llama Y bueno Con este último detalle Tenemos terminado A nuestro oso panda Super super kawaii Que os parece Si os ha gustado mucho Ya sabéis Dadle a like Suscribiros al canal Y prepararos Porque pronto Volvemos Con otro vídeo ¡Suscríbete al canal!